Hoy les voy a preparar una deliciosa bebida con Nutella. Vamos a utilizar Nutella, la mitad de una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, un vaso con agua. Vamos a utilizar una jarra con hielo. Vamos a la preparación, vamos a licuar todos los ingredientes. Voy a utilizar 3 cucharadas de Nutella. ¡Suscríbete al canal! Y así es como queda esta deliciosa bebida con Nutella. Lo voy a probar. ¡Mmm! Esta bebida está riquísima. A usted y a sus niños les va a fascinar. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo.